A propósito de la conclusión de este año 2014, el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, reconoció los desafíos que su administración enfrenta, aunque también destacó los avances logrados con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los michoacanos, en el mensaje que el mandatario estatal subraya que la ruta de acción es clara para el próximo año y con principios bien definidos, legalidad, igualdad, justicia, educación y trabajo, y refiere, con motivo del cierre de año, me dirijo a los michoacanos manifestándoles mi convicción de que el año que nos espera debe ser mejor para todos, no lo digo con un ciego optimismo, sino con la convicción de que se sustenta en los hechos y en el esfuerzo que todos los días siembran millones de ciudadanos en los 113 municipios y que deberá ser cosechado más temprano que tarde. Los retos que hemos enfrentado este 2014 y los que plenamente reconocemos, los seguimos atendiendo con seriedad hoy en día, como el recuperar la paz de las comunidades, restablecer el estado de derecho, superar el rezago y la pobreza de muchas familias michoacanas, reactivar la economía o construir instituciones sólidas, sin embargo, así como reconocemos los desafíos pendientes, también reconocemos los avances que juntos, los michoacanos, hemos logrado. Vos, Maricel Varela.